Como decías vos, mucha gente quiere hacer deporte, realmente es una actividad que, como vos decías, hay gente que quiere hacerla y hay otra gente que necesita hacerla. En tu caso, por ejemplo, como vos hablabas de los gastos fijos, además de luces, sé que tienen también, digo, hay pantallas, está bastante bien equipada la cancha, o sea que eso también debe generar gastos, ¿verdad? No, por supuesto, tenemos la luz que no es nada barato, tenemos el Wi-Fi, ahora habíamos puesto un tele para ver los partidos los domingos. No, la verdad que nos estábamos armando recontra bien, recontra bien. Y más todos los gastos que tiene la cancha en sí, el mantenimiento de la cancha, porque al no estar abierta, al no estar, nosotros estar continuamente ahí, tenés un desgaste de la cancha igual, tenés que ir porque se te arruina todo. Te estoy hablando de pisos, pinturas, la red, por ejemplo, tuvimos que vaciar todo lo que es cantina, todo lo que es, porque si no se vencía todo, tuvimos que, no nos quedó nada, así nomás te digo, no nos quedó nada en la cancha, absolutamente nada. Con respecto a esto que vos explicabas de que otros lugares sí abrieron sus canchas, ¿con qué protocolo, digo, cuáles las medidas que tuvieron que tomar, aparte de que jugaran a dos jugadores, cada cuánto lo hacen, por ejemplo, cómo hacen para higienizar luego de estos dos jugadores toda la cancha, cuál es el protocolo que tienen que llevar a cabo? Bueno, el protocolo es, va a ser igual para todos, vos llegas a la cancha y te vas a encontrar con una alfombra, que esa alfombra va a tener, va a estar húmeda, con alcohol y agua, ahí cuando entras te vas a limpiar los pies y después vas a entrar a la parte de la cancha, en la cancha, las mesas van a estar divididas y las sillas cada un metro. Vos tenés que ir con tu cantimplora, cada uno tiene que ir con su cantimplora, vas a usar un guante de látex en la mano que no lleve la paleta y las pelotitas las tenemos que desinfectar en cada set, en cada set tenemos que estar desinfectando las pelotitas. Van a jugar y en cada mesa va a haber los atomizadores como nos están pidiendo, vamos a tener barbijo, no vamos a jugar con barbijo porque no se puede jugar con barbijo, no se puede, hoy en el grupo estaban discutiendo eso, no, imposible, con barbijo no se puede jugar. Así que bueno, y después cada set que salís me vas a dar esas dos pelotitas, te voy a dar otras dos, tengo que desinfectar esas y continuamente va a ser así, terminás de jugar, vas a tirar tu guante del látex, lo vas a tirar, te vas a ir a lavar las manos, te vas a poner alcohol en gel, vos te vas a ir a la cancha, no van a estar habilitadas las duchas, para nada, solamente los baños y vamos a tener todos los que nos piden, todo el protocolo, desde alcohol en gel hasta toallitas descartables, que te digo, eso lleva un costo terrible también porque nos piden desinfectar la cancha cada media hora, es decir, perdón, en esa media hora que para que entren otros dos a jugar, nosotros tenemos que desinfectar con una mochila toda la cancha, toda la cancha, bueno, ponele, si son 8 turnos te quedarán 4 turnos para poder hacer jugar porque te llevan media hora entre turno y turno, ya te está sacando un montón, y el horario sería, los que están manejando los otros chicos, las otras canchas, son de 10 de la mañana a 6 de la tarde, así que serían en grupos limitados, es bueno jugar de dos, te cansarás un poco más, pero bueno, es lo que ellos nos habilitan en estos momentos, de 4 hasta ahora, no, ni vista, ni ahí. ¡Gracias!